Lamentablemente se me ayudó a hacer una introducción al momento de grabar el video Así que la voy a hacer ahorita que acabo de terminar de editar, estoy muy iluminado, coño Así que la voy a hacer ahorita que acabo de terminar de editar el video ¿Qué tal diamantes? Aquí estoy yo, Diamant326 y estamos con un nuevo video para el canal Y esta vez estamos con un juego de terror El nombre del juego se llama Toron Y ya no quiero alargarme mucho porque estoy... No quiero tardarme mucho porque estoy muy fastidiado de estar editando Así que te espero y disfruten el video No me gustan para nada los juegos de terror, pero... Dios conmigo, quien contra mi A ver, ya nos encontramos aquí Hijo de tu madre Bueno, principalmente jugando con Gatepad Por eso es de... Es una mierda para poder agarrar las cosas aquí Y es una mierda para poder moverme bien Parece que esta vez me falta así, ya vaya Una planta seca Es la mejor información que he visto en mi puta vida Ni siquiera he acomodado bien la cámara Andale, mejor, creo Al parecer hay que buscar una llave para poder salir de aquí al carajo Recojiste un libro, perfecto Recojiste unas pilas Oh, entonces tenemos... Podemos usar... Podemos combinar esto con la lámpara Y así tenemos una lámpara con pilas Oye, oye, despacio cerebrito Perfecto Saben que el juego no es bonito cuando va a haber una... Cuando hay una maldita lámpara Se incendio batalló mucho para poder mover la cámara ¿Qué es esto? No quiere saber para qué se ha utilizado eso No, la verdad no quiero saber para qué coño ha sido utilizado eso Eh... Aquí esto que dice No, la verdad no sé qué dicen No me da hueva leerlo, ok Podemos abrir la puerta Está cerrada con llave, bravo Ahora el pedo es encontrar la maldita llave Que no creo que sea fácil de cojones encontrarla Una silla de madera Bravo, la información de este juego es la mejor Oye, la maldita cámara está loca Unos documentos Los cuales no los puedo leer, por supuesto Entonces, ¿para qué coño los ponen aquí? A ver, entonces abrimos Si me dejase abrir esto Perfecto Aquí está una... Recojiste un rubí Bravo Eh... No sé lo que dice La verdad me da un chingo de hueva leer las cosas Pero ¿Dónde coño está la maldita llave? Voy a ver cómo me veo principalmente en la grabación A ver si el audio se oye de la mierda O se oye bien Bueno, ya vi al parecer se ve bien la grabación Y me oigo bien ¡Oh! ¡Ay coño de su madre! Hostia, que se... Que se traba un poco Oye, en serio ¿Dónde está la maldita llave? En serio Quiero solamente una llave ¿Qué es esto? Son cosas que ni siquiera me van a dejar agarrar Eh... O sea, ¿Dónde está la maldita llave? En serio Solamente quiero irme de aquí al carajo ¿Qué maldito control? Estoy a punto de jugarlo Sin el control A ver, si yo fuera una llave ¿Dónde está la maldita... ¿Dónde estaría? Creo que prácticamente me la voy a pasar Todo el maldito gameplay Buscando la maldita llave Me creo capaz Llave, 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 llave Ven, hija de tu madre Oh, rimo Rimas traficadas Traficando rimas A ver, permítanme tantito Que voy a acomodar Un poco aquí todo esto Una cosa Siento que es más seguro aquí adentro Que allá afuera No se abre Se tarda mucho para darse la vuelta En algunas cosas Ok, ahora el maldito objetivo Va a ser encontrar la maldita llave Ya sé que es una puta silla de madera ¿Esto qué es? Cubo de basura No hay nada En su interior Entonces, ¿para qué mierda me lo pone? No sé ustedes Pero yo siento que es el momento De hacer trampa Ok, ya Ya después de haber descubierto Con mis cientos de IQ ¿Qué coño es lo que va aquí? Descubrí ¿Cómo salí? Miren, usamos esto El libro que está aquí Le ponemos en usar Super fácil, o sea No tuve que ver videos Está super oscuro aquí Ok, ni siquiera voy a preguntar ¿Por qué coño hay sangre? Pero tenemos un Un desarmador Perfecto Tenemos varios riñones ahí Los cuales no quiero saber Para qué coño se usan Bueno, al parecer lo arreglé Entre comillas, comillas Y ahora ya puedo darle para allá Pero Ahora la sensibilidad Es lo que anda muy mal Me acabo De cagar un poco Hasta desacomodo El micrófono Y todo el pedo Me esperaba todo menos esto Ok ¿Por qué coño quiere seguir yendo ahí? Bueno, al parecer Al parecer nos van a violar Muy feo aquí En serio, ya no quiero jugar a este juego No, no, no Se van las luces Tengo una linterna Nada más falta que nos den el botón de correr Y con eso suficientemente tengo Para Arruinar el juego Y irme de aquí Ok, donde yo vivo Que una cámara se mueva No es totalmente normal Listo Nos van a violar aquí Está cerrada Bravo Qué gran información me estás dando Eh, pero ¿Qué fue lo que nos dieron? Un desatornillador ¿Pero qué coño vamos a hacer con eso? Desatornillar algo Pues sí, güey No mames Otro chiste de eso Si en serio me suicido Bueno, ya nos sacaron el primer pedo Ok, ¿Ahora qué coño hay que hacer? Oh, ya vi que Hay que quitar esto Para eso tenemos esto, amigo No te preocupes Perfecto ¿Y cómo me agacho? Oh, así es como me agacho No, miren Ya estoy sintiendo media verga Adentro Y sé que hay algo ahí Va a aparecer por ahí No me asuste tan feo No me asuste tan feo No me asuste tan feo Ok, agarrando Después de agarrar esto Nos van a violar ¿Por qué siento que no quiero voltear para atrás? Ok, perfecto ¿Qué coño fue lo que agarramos? Eh, rubí ¿Quién coño es rubí? Eh, ok Entonces tenemos que ir acá Para que nos viole Casi me cago, coño Y sí, a huevo Estamos siguiendo Donde está el maldito fantasma ¿Cómo coño me levanto? Ya vi cómo Hay muchas cosas por aquí Pero no nos dejan agarrar absolutamente nada Una bocina de cristal Esa cosa se va a caer Y nos va a matar a todos Eh, ok Aquí al parecer no le pasó nada bien A la persona que estaba ahí Aquí hay una manta Perfecto Más electricidad No sé, pero siento que no debemos de molestar a esa persona Estoy observando, maldito, eh Te observo Y se te ocurra levantarte, eh ¿Eh? ¿Quieres pelea, Combs? ¡Lío! ¡Verca! Ay, no quiero voltear Entonces, ¿qué mierda fue eso? Ah, fue una de las puertas Yo ni loco voy a pasar por ahí Por mí que se jodan todos Bueno, ya estuvo Tenemos que venir por aquí Hola Está cerrada por dentro O sea, ¿cómo están cerradas por dentro? Pero es mi pregunta Se abren tan escalofriantemente las malditas puertas Ok, en esta nos van a violar Ok, hasta ahorita no está pasando nada Pero Tenemos una maldita Uh, un desarmador aquí O ¿Qué co... ¿Un perico? ¿Una periquera? No sé cómo coño se llama Ok, eso no es para nada agradable Pero Yo no había dejado a un estúpido ahí ¿Y cómo coño se movió Si no tiene piernas? Ok Ese al parecer No lo vamos a encontrar más Enfrente Quizás con una herramienta Puedas moverlo Pues obvio, amigo ¿Qué coño fue eso? No sé Pero así nos van a violar A todos ya Oh, sí, claro Por supuesto La puerta se vino hasta acá Explotando ¿Quién sabe cómo mierdas? Tenemos otra rubí Ok, si me dejaras agarrarla Ok, en serio Ya tengo miedo ¿Por qué coño tengo que jugar estos juegos? Me cagué Ok, nosotros Vamos a la puerta El teléfono Pero ¿Cómo mierda agito el teléfono Si estoy jugando con un Gamepad? No puedo agitar el puto teléfono Ah, tenía que ser con la palanquita Bueno, vamos a intentarlo por segunda vez Yo hasta agarré el teléfono Y la agité Ok, ya no sabemos toda esta cinemática Así que la pasamos No mames Que tenemos que hacer todo Desde el inicio Bueno Nos vemos en un momento Yo voy a quitar a la mierda el audífono Hace muchos sonidos feos Como para tenerlo Ok, al parecer así se evita el maldito Y yo agitando el teléfono Cuando nada más hice esto Bueno, creo que así se evita No voy a volver a repetir todo de nuevo Ok, aquí esta madrilla es nueva Y tengo miedo ¿Qué coño dice? Le voy a lavarme la cara de sangre Pero ¿Cómo coño me voy a lavar esto? Creo que ese ruido dice Ve para allá Porque allá está lo que ocupas Otra Te van a violar Y vas a dar las nalgas Así que no Entonces ¿Cómo coño Nos lavamos la maldita cara? Ok ¿Cómo llegó esa mecedora hasta ahí? No sé, pero siento que aquí Nos tenemos que lavar Perfecto Tal vez esto A ver si ponemosla ahí Oh, así que Aquí había otra llave, ¿no? Había otra rubí por aquí Había, porque ya no hay Voy a estar como media hora aquí editando Y buscando las cosas, obvio No me sigo preguntando ¿Cómo mi herra se levantó desde aquí? La otra cosa que hay que hacer Que hay que utilizar Para esto Pero El problema es de que yo No encontré la otra cosa Que hay que hacer Que hay que utilizar Para esto Tenemos que poner la maldita rubí acá ¿Por qué ya no oigo el sonido? No sé si es bueno o malo Que ya no oiga el sonido Ah, aquí está Déjenme checar algo A ver si se oye Ok Ya estamos bien y todo Y ya estamos de vuelta aquí Y ahora sí Ya nada más ponemos la rubía Aquí y aquí Ponemos una Eh, que coño estoy haciendo Vamos a hacer esto aquí Y nos da La bendita llave Con esta llave No sé si se abría esta puerta Pero tengo una ya Ah, entonces Somos pendejos A veces siento que sí Somos tan idiotas No funciona Ahora entonces ¿Para qué coño es esta? Ah, bueno ¿Por qué me acaba de dar Un escalofrillo tan grande? Está cerrada con llave En serio La forma de que se abren las puertas Me pone la piel Tan mal Un espacio pequeño Se... Solamente significa que Ok, eso significa No avances por favor Pero somos tan estúpidos Que tenemos que avanzar Siento que se nos va a aparecer En cualquier momento Se nos va a aparecer Puta madre Vaya ¿Alguien recuerda el código? Era 9 9 2 Oh Dios ¿Cuál era? Ya sé dónde está Es el que habíamos visto ahorita Para algo Para algo tenía que servir Ese maldito número Así que nos vamos rápidamente Me cago Títate Maldita puerta Aquí está 9 2 7 8 Déjame notarlo Porque es tan estúpido Que se nos va a olvidar Vamos Como Vamos a la hora Una sola mañana Esta canción nunca me la supe Aquí está 9 2 Qué bueno que se ha guardado Qué bueno Qué bueno Siete 8 Perfecto Nos da la llave Ok Después de esto Sé que vamos a tener Tener que irnos echando leches Porque nos van a Nos van a penetrar virtualmente Una llave rara No, no, no Este hombre está desnudo Literalmente nos quiere hacer cosas malas Mi única Opción es esto Así que La llave Le picamos aquí La picamos a usar Y se abre perfectamente Y después de aquí ¿Qué nos pasa? Hijo de la gran puta Eh, no hay nada ahí Ok, a partir de aquí No, ya valimos Madres Me cago en la maldita electricidad No creo que tengan prisioneros bonitos Ahí adentro ¿Qué pasa si nos vamos echando leches de aquí? Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Mira, está la salida Está la salida Está la salida Uh, 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 uh Eh, ya se la tengo La tengo, la tengo Es la de Rubí Vámonos a la coña Vámonos a la coña Vámonos a la coña de aquí ¿En serio me vas a hacer esto? Uh Solamente Vete Vete Ay A ver ¿En serio me ya me hagáis? ¿Sí? ¿En ganamos o perdimos? En serio, ¿ganamos o perdimos? No sé qué pedo Vamos a darle otra vez aquí en el capítulo 1 Ok, hicimos mucho como para que El señor me está diciendo que tengo que volver a repetir todo Y bueno diamantes, hasta aquí le vamos a dejar ya el capítulo 1 Después voy a ver cómo averiguar el capítulo 2 Y probablemente haya una segunda parte de este juego Por lo tanto espero que se hayan divertido muy bien En el gameplay de hoy Yo soy Llaman306, pero tengas hoy has tenido un bonito día Y nos vemos en otro gameplay No solo cumplí las promesas, pero Tole al mal de rato Así que preparados para el video De más de rato Chau No solo cumplí la parte de este juego No solo cumplí la parte de este juego Y nos vemos en el capítulo 2 No solo cumplí la parte de este juego Gracias.